Y para toda mi raza, trabajadora, allá en los Estados Unidos, acuérdense de su rancho compas, hora compa, ángel Ulloz. Ando buscando un ovillo, desde el corral se salió, pero ay, ay, ay. Tiene la cara morena, como la tiene amor, pero ay, 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 qué risa me da. El novillo despuntado, de la hacienda del Orullo, pero ay, ay, ay. Que amo de cuatro vaqueros, les ha quitado los rullos, pero ay, 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 qué risa me da. La sureñita de ajuchitla. Andale. Andale. Parece que ando a media pizca, compa. Acuérdense nomás. El novillo despuntado, del cerro, de ese orgullo, pero ay, ay, ay. Amo de cuatro muchachas, les ha quitado el orgullo, pero ay, 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 qué risa me da. Ando buscando un ovillo, que del corral se salió, pero ay, 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 ay. El gusto que a mí me queda, que fui el mejor laboral, pero ay, 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 qué risa me da. Ay, ahora pues. Ingratas. El novillo despuntado, que del corral se salió, pero ay, ay, ay. Tiene la cara morena, como la tiene mi amor, pero ay, 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 qué risa me da. Y en la cara, como la tiene mi amor. Gracias.